Egoísta, España no le presta la pelota al equipo Tico, están 0 a 0, veremos cuánto aguanta La viene jugando Gabi, Gabi con Asensio, qué lindo, de primera para Busquets, de primera para Jordi Alba Mandó el centro por bajo, vino para Dani Olmo, la puerta del área, la dejó para Gabi, la tiró para Dani Olmo Parecía offside, giró Dani Olmo, la picó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España Dani Olmo! Definió Bárbaro, no se la prestaba, España jugaba a un toque con precisión, con dinámica Hasta que lo encontraron adentro del área, Dani Olmo encortada, cuando salió Keylor la picó con excelencia Alguna mano levantada pidiendo el offside, veremos si el VAR termina ratificándolo de Leymann Lo cierto que tardó 11 minutos, la furia roja, embastirá Keylor a los 11 del primer tiempo España le gana a Costa Rica 1-0 ¡Golazo de Cololo! ¿Sabe cuánto es la posesión de pelota de España? 63% 7 pases, 7 futbolistas, me deja un poquito de duda la posición de Dani Olmo Cuando arranca la jugada, después la definición es exquisita El pase es notable de Gabi, ¿no? Y después, cómo la acomoda de pierna derecha Se perfila él mismo, para después rematar el futbolista del Ipsim Notable, la vaselina por encima de Keylor Navas Una jugada sensacional, con mucho toque y con definición HD de Dani Olmo Alonso Sánchez, Carde es Mundial La tiene el zaguero Laporte plantado en campo enemigo, sin presión ahora La jugó cerquita para Pedri, es Rodri el que la tiene De Rodri para Busquets, de Busquets para Jordi Alba Le puso el pecho a las balas, desbordó y mandó el centro Cargó a Asensio ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España otra vez Asensio aparece, el punta del Real Madrid Un zurdazo bárbaro, la abrieron acá a la izquierda con Jordi Alba Que iba desbordando el centro de la muerte Dani Olmo, se llevó las marcas y apareció el zurdazo inaspelable Una volea fantástica La que hizo Asensio desde la zurda y abajo Para que no pueda hacer nada Keylor Navas 21 minutos ahora Del primer tiempo Segundo de la Furia Roja Lo hace Asensio Sí, Marco Asensio ¡2 a 0 España! ¡Golazo de Cololo! Cerca de 12 toques, ininterrumpidos de parte de España Jordi Alba que iba a ser suplente de pierna zurda Y casi que era un amistoso Le da el pase también de pierna zurda Para Marco Asensio Ese paseo en Catar Un paseo por la castellana Realmente lo que está haciendo España Primeros 22 minutos Es todo, eh Absolutamente todo de España Con una zurda magnífica Exquisita del mejor jugador del partido Marco Asensio Alonso Sánchez Carve es mundial Dani Olmo amagó por la zurda Se frenó, rumbió para el medio Después termina jugando atrás La deja para Jordi Alba Y está moviendo para el aporte Cerquita lo tiene Rodri Por el otro lado Piricueta y acá abajo Viene a buscarla también Jordi Alba Por ahora gana España Por 2 a 0 Parece corto para lo que ha sido el trámite del partido Con Dani Olmo Desbordando por la izquierda Qué lindo firulete por aquí Por allá Arrancó para adentro Después fuera afuera Se frenó Hizo la pausa Lo ve venir de frente a Jordi Vino para Alba Viene Asensio a hacer la cortina Asensio la jugó bárbaro La dio otra vez para Dani Olmo La movió atrás Viene de frente Pedri Pedri la dio para Dani Olmo Rebotó Va Asensio Le quedó al zurdo Pisó la zona quemante Jordi Alba Pedida en penal y penal Penal para España Mirá dónde había quedado Jordi Alba Buscando esa pelota Hasta lo confundí con Asensio Porque estaba casi de 9 Penal que le cometen a Jordi Alba Y tiene el tercero España se va El desorden que provoca España Con la constante movilidad De todos sus jugadores Se hace que enloquezca a los rivales Hay un gran mérito táctico de Luis Enrique Jordi Alba pisó la área Cual si fuera Asensio Hay un penal claro Porque le pisa Le pega la pierna derecha Al futbolista español Es penal Y bueno Seguramente si lo convierte Estaremos ante un resultado Bastante más justo Para que tu mundo no se detenga Pasá por Luxi Sociedad Anónima Que tiene todos los problemas Para el agroindustria y automotores Porque con Luxi Todo gira bien Ya guardan 16-65 Casi Galicia Con el respaldo De Grupo Ayala Ferran Torres Agarró la pelota Echó la responsabilidad Al hombro La acomodó en el punto Hijo es mío Y va a ir entonces El jugador del Barça Le va a pegar Ferran Torres A la pelota Se mueve en la línea Como queriendo agigantarse Keylor Navas Que ha podido hacer poco Ante la superioridad De esta España Que lo ha pasado por arriba Desde el minuto cero En adelante a Costa Rica Le va a pegar Ferran Torres Penal que le cometieron A Jordi Alba Va Ferran Torres Pita al árbitro del partido Respira 1, 2, 3, 4 Gol 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 De España Ferran Torres Con mucha tranquilidad Y calidad Acomodó la pelota Sobre el palo derecho De Keylor Que se jugó a la zurda Y a los 30 clavados De este primer tiempo España le baja La cortina al partido Empieza ya a pensar En la segunda fecha Del grupo Lo hace Ferran Torres Gana España 3 a 0 Golazo De Cololó Con mucha calidad Ferran Torres Porque Da un pasito Significativo Simplemente para que Navas Aparece para el otro lado No va a aparecer en la foto Mañana no lo busquen a Navas En la foto Porque se tira Hacia su izquierda El balón va hacia la derecha Notablemente la definición De Ferran Torres Es un recital De España Realmente 3 a 0 30 minutos Un promedio De un gol Cada 10 minutos Está insoportable España Muy flojo Costa Rica Alonso Sánchez Carde Es mundial Creo no equivocarme Se va Va jugando España Por aquel lado La pelota Con Jordi Alba Y ahora con Laporte Laporte que mira Levanta la cabeza Sin ningún apuro La pisa de zurda La juega por atrás La va dejando para Rodrigo Encortada Muy bueno La puso por la izquierda Para Pedri Cerquita de Liza También Dani Olmo Vino para Dani Olmo Ahora más al medio Van centralizando La pelota viene para Gaby Lo marcan 3 hombres Lo empujaron a Gaby Se cayó Pero ganó Busquets Busquets para Spilicueta Viene abierto Tiene que estar Ferran Vino para Torres Ya corre Gaby Cruza bien la cancha Se viene como puntero Por derecha Desborda Gaby La sacó atrás De frente Ferran Torres Se metió en el área Mira vos como lo marcaron Salió Keylor Las perdió Le quedó a Ferran Gol Gol De España Ferran Torres Lo que le faltaba a Costa Rica Es que fallara su arquero El jugador de mayor experiencia Falló Keylor Fernández Entraron caminando Por acá Gaby Dani Olmo Y Ferran Torres Parecía que se la quedaba El arquero Pero no La pelota caprichosa Esquiva Andemoniada Se le fue Y apareció Ferran Torres Para girar en una baldosa Es definir de zurda Por el cuarto España Nueve minutos y monedas Del segundo tiempo Cuatro a cero La furia roja Golazo De cololó Bueno y España parece que está en un bar de tapas Realmente con la espilicueta Muy atento Dani Olmos Sensacional Y que bien que Tiene el gesto De Ferran Torres Porque se entrevera No puede salir del todo bien Por la buena marca De Brian Oviedo Pero sin embargo Y debido al error De Keylor Navas Que no estaba dentro De lo que estaba pasando De pierna zurda Se rebusca Muy bien Para poner el segundo gol De su parte Muy buen partido Los tres delanteros De España han convertido Dani Olmos Marco Asensio Segundo de Ferran Torres Y lo que faltaba Lo dijo el colo Alonso Si algo no estaba en los planes Es un error De Keylor Navas Ahora España gana Cuatro a cero La distancia es cada vez más grande Alonso Sánchez Carver es mundial Habrá salida Cortó muy bien Y se llevó la pelota Ahora se viene Por aquel lado Valde Mirá como se metió En campo enemigo Tres por el camino Cuatro también Tiró para Morata Salió lejos Keylor abajo El arquero la manotea Pero le quedó a Morata La pelota para Gaby Le da como viene Gaby Gol 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 Laso de España Gaby Qué hermoso Tanto El del jugador Del Barcelona Le metieron un centro Preciso A la carrera Como venía Y así como venía La cacheteó Casi con los tres dedos Un gol de alta categoría De alta calidad De pura ilusión técnica Notable cachetazo De Gaby Para poner el quinto A la lotería Un gol extraordinario De los mejores De esta primera fecha De la Copa del Mundo Gana España 5 a 0 Golazo De Cololo Buena jugada de España Otra vez Una muy buena jugada Con Alejandro Valde Se la trae al izquierdo Y él comienza la proyección Después la jugada Se ensucia un poquito Pero aparece Álvaro Morata Para hacer algo muy bien Y es sacarse A Keylor Navas Y ahí está lo importante Y después La asistencia Que ahí quedaría Muy buena la jugada Pero después La forma En que coloca el pie Gaby Es sensacional El empeine Aprovecha el empeine Al máximo Empeine derecho Y coloca la bola Suavecita Contra el palo Izquierdo Del arquero Tico Este Gaby Que apenas hace Un par de meses Que puede pedirse Una cerveza En un bar 18 añitos Recién cumplidos Y hace este golón En una Copa del Mundo Alonso Sánchez Carve Es Mundial Señores Gana 5 a 0 España Se le pone 6 Por haber estado En la cancha Va Williams Ahora el centro Falló Keylor Nava ¡Gol! ¡Gol! De España Soler La empujó Keylor Nava Quiso anticiparse A la jugada Cortar el centro La dejó corta Y de frente Venía Soler Que ingresó En el segundo tiempo Define para poner El sexto Gana 6 a 0 España Sobre Costa Rica Golazo De Cololo Bueno Una Una exhibición Absoluta De España Sin lugar a dudas Han hecho goles Casi todos Notable además Lo de Nico Williams Por el costado Derecho Se tira para despejar Keylor Navas Deja la pelota allí Muy cerquita De Carlos Soler Remata bien de pierna derecha El palo izquierdo Con todo el arco Con todo el arco A su favor El achique es bueno De Keylor Navas Pero muy desprotegido Poner el 6 a 0 Resultado tenístico No es Alcaraz No es Rafa Nadal Es la España De Luis Enrique Alonso Sánchez Carved Es Mundial Bueno y acaban de mostrar Los minutos de adición Bueno la pelota La tiene Coque Resurrección Que ingresó por Sergio Busquets La va buscando Coque La dejó para Soler Abrió notablemente las piernas Se comió la infracción Dejó correr la pelota Viene para Valde Valde la tira Para Dani Olmo Tiene que apoyarse atrás Viene a buscar la pelota Coque Cambia de frente Para Filicueta La pone en la derecha Filicueta Bien abierto Viene William Vino para William Gaby hace la cortada Muy bien Que bien hizo la paralela Se viene a línea final Se frena Gaby Tiene que mandar al centro Se impone o no La tiene que jugar atrás ahora La jugó para William La zona que quema Morata viene a hacer el doble La pelota para Morata Morata la jugó cerquita La devolvieron para Morata Gol Gol De España Morata Apareció para definir Casi en la zona que quemaba Ahí en la media luna Giró notable y de zurda La puso en el palo derecho Del pobre de Keylor Que hoy sí No le ha salido una No ha agarrado prácticamente Ninguna tampoco 7 a 0 España El que faltaba El gol de Morata Golazo De Cololó Bueno y Costa Rica siente Que está en una película De Almodóvar ¿No? Porque ya nada más puede pasar Pasó de la comedia Al drama Y ahora Llega este momento De toqueteo Puro Y duro Realmente Con Dani Olmos Y la zurda de Morata Sin mirar el arco De espalda ya sabía Donde estaba el palo Derecho de Keylor Navas No le cabe demasiada responsabilidad De Navas Puntualmente en esta jugada Pero tampoco ha sido Un buen partido Del mejor arquero Que tiene el fútbol Costarricense 7 a 0 Resultado que seguramente Va a entrar En la historia De la Copa del Mundo Alonso Sánchez Carver es mundial Lo peor que le pasa a Costa Rica Es que todavía